Ney, ney, ya, 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 rap, rap Yo no sé si es que te quiero más Cada vez más rap y se nos da, ya, más fácil Debe ser que tú tienes algo que encontrar no es tan fácil Pero sé si es que quiero más Yo soy tu VIP, tú pa' ti Porque tú a mí haces feliz Me encanta presumir, ay de ti Qué bonito verte salir Yo soy tu VIP, papi yo te pa' ti Que tú me haces feliz Me encanta presumirte Tu amor me compromete So tú ya pa' que respeten Yeah, yeah, vale más que mis billetes Y que mi voz lo interprete Yeah, yeah, yeah VIP pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti Orgulloso diciendo tú eres mía Tú lo sabes, baby, baby, yo Cuando tú me llenas cuerpo besos Esa sensación tú no la ves Pero que me llenas con exceso más Sin más, sin más Sin más, sin más Yo soy tu VIP, tú pa' ti Porque tú a mí haces feliz Me queda presumir, ay de ti Qué bonito verte salir Yo soy tu VIP Papi, papi yo te pa' ti Que tú me haces feliz Me encanta presumirte A mí me encanta presumirte, baby Con todas mis amigas Pía, píjame, no me importa lo que digan No hay que decidir Cuando veas tus ojos, será pa' ti Ya, 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 ya Cuando es maserita Que ya no te muero Seamos los locos en este mundo de cuerdo Soy tu favorita Estamos de acuerdo Tú tienes derecha Mientras que yo soy de izquierdo Cuando tú me llenas cuerpo besos Esa sensación tú no la ves Pero que me llenas con exceso más Sin más, sin más Yo soy tu VIP Tú pa' ti Porque tú a mí haces feliz Me queda presumir Ay de ti Qué bonito verte salir Yo soy tu VIP Papi, yo te pa' ti Que tú me haces feliz Me encanta presumirte Ney, ney Yeah, yeah Yeah, yeah